Hola, bienvenidos al canal de Charlie 07SV. Estas son las últimas novedades de la primera división del Salvador y de la apertura 2023. Comenzamos con el equipo de Platense, los Gallos dieron a conocer un nuevo fichaje se trata de Daniel Arevalo, mediocampista y también dieron a conocer dos jugadores promovidos de la reserva al primer equipo estos son. Boulmore Sánchez, defensa. Vinicio Muñoz, mediocampista. Jocoro equipo que se prepara para participar en la Copa Centroamericana de CONCACAF, dio a conocer que sus juegos internacionales por este campeonato los estará disputando en Honduras, ya que en el Salvador no hay ningún estadio con las condiciones aptas y con la aprobación de CONCACAF para realizar los juegos, esto según lo expresaron en su comunicado del lunes, 17 de julio. Los juegos que Jocoro jugara en el Metropolitano de San Pedro Sula serán. Martes, primero de agosto ante Cobán Imperial de Guatemala y jueves, 10 de agosto ante Zapriza de Costa Rica. Continuamos con Águila, el equipo emplumado anunció tres juegos amistosos en Estados Unidos. Los tres juegos serán ante el Olimpia de Honduras, las fechas son. Miércoles 26, viernes 28 y domingo, 30 de julio. Otro equipo del Oriente Firpo dio a conocer que el día lunes comenzó su pretemporada y también dio a conocer sus bajas de cara a la apertura 2023. Estos son. Christian Cisneros. Christopher Galeas. Enrique Contreras. Kevin Sagatizado. Edwin Lazo. Jefferson Polio. Jainer Caicedo. Felipe Brito. Rodolfo Orellana. Oscar Sánchez. Por último Dragón también dio a conocer dos jugadores que renovaron un contrato con los verdolagas. Elmer Bonilla y Kevin Moreno. Dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los videos que estaremos compartiendo por este canal y recuerda siempre que nunca nos falten los goles.